América resucitó y le ganó 2 goles por 0 en casa al 11 caldas, anotaciones de Alejandro Quintana en el segundo tiempo y digo que volvió a vivir el equipo porque llevaba 5 fechas sin ganar y hoy lo consiguió en una noche lluviosa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero mucha lluvia y una cancha pesada la del Estadio Olímpico Pascual Guerrero mal primer tiempo, buena segunda parte, en el segundo tiempo me gustó el equipo con orden aplicado y el equipo mantuvo su esquema del 4-3-3 en el segundo tiempo donde hizo una buena presentación ante 11.000 personas en el Pascual Guerrero positivo el triunfo, bueno la asistencia de público, 11.000 espectadores y bueno el arbitraje de Carlos Ortega el juez central cartagenero que en el segundo tiempo le mostró el cartón rojo por irrespeto a Nicolás Giraldo el lateral izquierdo del 11 caldas de la ciudad de Manizales primer tiempo, malo para América, el segundo tiempo bueno, cambió el esquema, primera parte con un 3-4-3 que no funcionó para nada en el segundo tiempo el 4-3-3, el técnico hizo cinco cambios y sobre todo el ingreso de Quintana fue vital para el equipo para darle mayor peso ofensivo Luis Sánchez salió lesionado, un tema de rodillas, ojalá no sea nada severo para el volante americano, el cucuteño salió llorando Luis Sánchez y ojalá que no sea nada complicado para él pero entra al departamento médico Próxima fecha, la jornada número 10, el día sábado en Palma Seca, 6 de la tarde, Cali, América buen clásico, Cali ganó en Santa Marta y América ganó aquí en el estadio olímpico Pascual Guerrero ojalá que nuestro clásico tenga buen fútbol, tenga un gran marco porque necesitamos buen fútbol acá en territorio vallecaucano bien por América que después de un mes volvió a ganar y se metió en los ocho nos vemos la próxima